manualidades. Así es, ya estamos por aquí en la sección de manualidades, hoy vamos a hacer unas flores de tela, así que ya usted vaya preparando con todo lo que vamos a necesitar, porque ya está la maestra Adriana Vilches, ¿cómo está maestra? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo feliz de recibirla, ¿y qué cree maestra? Dígame. Antes de empezar con todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Claro que sí. Tengo unas llamadas por aquí, fíjense. Se comunica con nosotros Alondra Espinosa, que dice, me encanta la sección de la maestra Adriana. Muchas gracias. Ya está Adriana, por ahí se va a mostrar la maestra un ratito. Carolina Chaires, también se comunica con nosotros de Tlaquepaque, que dice, excelente martes, me encanta la sección de manualidades, porque siempre nos sacan de algún apuro. Pues bueno, el día de hoy, el apuro que le vamos a hacer, ahora sí que tratar de sacarle, es que vamos a hacer unas flores de tela, y como siempre la maestra los hace con materiales de una manera muy sencilla, de una manera que usted pueda incluso reciclar lo que ya tiene en casita y hacer algo padre. Ya lo dije todo maestra, aquí me quedo yo solo. No, no es cierto. No, dale maestra, dale. Mira, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con una tela. Esta tela, mucha gente no la utiliza, porque dice, ¿esto para qué es? Está muy duro, no sé qué. Entonces, yo tengo aquí de color rojo un pedazo de tela. La tela puede ser de cualquier tipo, rayada, de flores, con bolitas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero hoy vamos a trabajar con una tela roja, vamos a trabajar con una bolita de rafia del mismo color y una decoración, ¿sí? Un pomo o lo que ustedes quieran decorar, una caja, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a mí siempre me preguntan que cómo se hacen las rosas básicas para decorar y eso es lo que vamos a hacer. Me parece muy bien. Entonces, vamos a doblar un poquito la tela y vamos a empezar a trabajar para ir dando vueltas y hacer una rosa. Nosotros podemos trabajar el pedazo de tela más grande, más pequeño, para que ustedes puedan hacer su rosa más grande o más pequeña. Voy a ir poniendo unos poquitos puntitos de silicón para que nosotros podamos ir pegando, ¿sí? Porque la tela es un poquito dura, pero si usted tiene otro tipo de tela, perfectamente puede trabajarla. Aquí se trata de darles ideas y de que utilicen lo que tienen y lo que no han podido trabajar en casa, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya está lista la flor. Vamos a pegar la terminación y ustedes la pueden decorar, por ejemplo, para una cajita. Ahora ya viene primavera, entonces en la escuela a los chicos les piden, traigan algo con flores, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues, lo podemos utilizar. Adornar nuestros carros que van a ir por ahí de la primavera. Claro. A nuestros chiquitines. Y muchas cosas. Las carpetas de los chicos, por ejemplo, con flores. Claro que sí. Porque estamos en primavera, ¿sí? Claro que sí. Entonces, bueno, vamos aquí. Ya está nuestra rosa lista. Ya está. Ya está lista. Vamos a esperar a que se seque un poquito. El silicón, ¿verdad? El silicón, el adhesivo, porque, bueno, pues, aquí es rapidito, pero vamos a presionar. Podemos tener de varias telas de colores diferentes para que ustedes hagan colores distintas. Exactamente, por supuesto. Yo les traje esta que es, no es muy común y las personas no la utilizan mucho. No, no, no. Entonces, bueno, pues, vamos a hacer eso. Ya está nuestra flor. Vamos a trabajar aquí con un poquito de adhesivo también y vamos a pegar la motita del color. Ándele. Para que no esté solita la flor. Que no esté solita la flor. La flor no tiene que estar solita. Claro, por supuesto. La única porque está solita es la amapola. Muy bien. Y después vamos a poner un poquito también de adhesivo. Ajá. Para trabajar. Para fijar nuestra florecita. Exacto. La florecita. Y aquí en medio vamos a poner una decoración. Muy bien. Muy bien, maestra. ¿Qué tal? Entonces, pues, vamos aquí a trabajar y vamos a, miren, aquí. A terminar de acomodar nuestra flor, nuestro arreglo. Exacto. Que nos va a poder funcionar para muchas cosas. Para muchas cosas. Yo a veces traigo frasquitos, traigo cositas que tenemos en casa y que realmente podemos utilizar. Cajitas, mira, ahí está un frasco. El frasco puede ser más pequeño, más grande. Mándale. Una cajita, una bolsita, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, no ustedes quieran. Exacto. Oiga, maestra, pues, está padrísimo. Y así es como queda nuestro arreglo con nuestra flor de tela. Exactamente. Y, pues, bien, muchas gracias por la participación para los talleres gratis. Como tuvimos mucha participación, vamos a tener otra ronda de clases gratis. Así es que llámenos, comuníquense a las redes sociales como Adriana Vilcias Boutique y pueden utilizar su número de teléfono también para podernos preguntar lo que quieran. Bueno, pues, ya sabe que usted puede saber lo que quiera con la maestra Adriana Vilcias. Maestra, un placer tenerla con nosotros. Igualmente. Y, bueno, nosotros nos vamos al otro lado de este estudio porque tenemos algo muy, muy importante para ustedes aquí en Arriba Corazones. ¡Vamos para allá! Muchas gracias, Salvador.